Al igual que el Muletas, Cucho y Diagonal Ogafe y del P90 torturan violan y ejecutan al Kiko 2000 del Cártel del Noreste en el penal de Reynosa Tamaulipas. En una riña al interior del Centro de Ejecución de Sanciones en esta ciudad, donde el Cártel del Golfo mantiene un autogobierno, fue asesinado el interno Carlos Alberto Olvera Hernández alias, Kiko 2000, originario de CD Victoria más de dos horas de gritos y lamentos que provenían del Módulo 7 fue vestido con lencería de mujer violado con un objeto, torturado y finalmente ejecutado Carlos Alberto Olvera Hernández alias, el Kiko 2000, del Cártel del Noreste. Francisco Javier Velázquez Torres y Carlos Alberto Olvera Hernández fueron detenidos el pasado sábado 31 de octubre en un operativo de fuerzas federales en coordinación con el Grupo de Aperacio Unce Especiales Gópez después de su proceso fueron trasladados al penal de Reynosa acusados del delito de homicidio en agravio del delegado de la Policía Estatal Tomás Charles Ortiz y ser generadores de la violencia en Ciudad Victoria y CD Mante. El pasado 6 de noviembre se suicidó el reo Francisco Javier Velázquez Torres de 25 años alias, P90 o Paquito, del Cártel del Noreste, CDN, el cuerpo fue encontrado colgado junto a una carta de despedida una noche antes el P90 fue violado y torturado. El pasado 9 de noviembre un comando del Cártel del Golfo se robó el cuerpo de Francisco Javier Velázquez Torres alias, el P90 y diagonal o Paquito, llevándose a un tío de este último que había acudido a reclamar el cuerpo del delincuente hasta el día de hoy del tío del P90 y del cuerpo se desconoce su paradero. Cuando era trasladado el P90 a Nuevo Laredo, integrantes del Cártel del Golfo robaron la carroza con el cuerpo de Francisco Javier Velázquez Torres alias, P90, del CDN, dejando abandonado el vehículo y el ataúd vacío en la colonia Reserva Territorial Campestre en Reynosa. Cabe recordar que el Kiko 2000 y el P90 este último era hombre cercano a Jesús Raimundo Ramos Vázquez y de Juan Gerardo Treviño Chávez alias, el Huevo y diagonal o el H, y de Eduardo Cuitláhuac Flores Morales alias, el Cuitla y diagonal o el Sobrino, líderes actuales del CDN estos últimos dos sobrinos de Miguel Ángel Z40 y Óscar Omar Z40 y dos Treviño Morales, ya detenidos con fines de extradición a EU. Más información en el blog del narco.com.